Hola bonitos, bienvenidos un día más a mi canal, ya estoy aquí, después de casi un mes desaparecida, lo sé, lo siento un montón, pero es que no me he dado la vida ya para más, no me he dado, ¿qué hago yo? Pero bueno, lo importante es que he vuelto y además vuelvo con algo que sé que os va a gustar un montón, que es enseñaros mi tercera caja, ya voy con la tercera, de lo quiero, o lo quiero, porque no sé cómo se dice, porque yo entiendo que look, en inglés, look, es look, pero hay una amiga mía que me dice que es lo quiero, entonces no lo sé, pero bueno, yo le voy a decir lo quiero, porque estoy acostumbrado a decir lo quiero y voy a decir lo quiero. Voy a enseñaros qué es lo que me ha llegado de parte de Personal Shopper, para los que no conocéis lo quiero, es un servicio de Personal Shopper online, que bueno, pues llenas una serie de cuestionarios según tu talla, tu color de pelo, de ojos, el estilo, tienes que seleccionar entre varios estilos, pues el que más va contigo, y una chica que es Personal Shopper, un chico, se encarga, te lo asigna a ti y se encarga de elegir, pues en total de cinco prendas que vayan contigo, entonces ellos te lo envían, tú recibes, no sabes lo que te van a enviar, pero cuando lo recibes, pues lo miras, te lo pruebas y bueno, puedes elegir, quedarte las piezas que tú quieras, las prendas, o devolverlas todas, devolver unas, quedarte otras, como tú quieras. Y bueno, pedir el servicio es totalmente gratuito, o sea que tú puedes pedir el servicio, te lo mandan a casa si no te gusta nada, aquí te mandan un sobre incluso de seguro, que bueno, te lo devuelves y nada, así que os animo a que lo probéis, a que lo probéis. Yo hasta ahora no he devuelto nada, siempre me he quedado con todo y bueno, voy a enseñaros esto, a ver si os quiso lo que me ha llegado esta vez. Y por otro lado, también vengo a hablaros de esta marca que se llama MisBambos, misbambos.com, os voy a dejar en la cajita de información el enlace a la web también de MisBambos, que bueno, es una marca murciana, que la he descubierto hace dos días, literalmente, y me he enamorado. Son, hacen zapatillas, fabricadas totalmente en España y bueno, diseñadas aquí en Murcia, tenía que enseñaros las, porque Murcia mola mucho, así que yo creo que os van a encantar, ya veréis, ahora os lo enseño todo. ¡Vamos con el vídeo! Me muere de calor. Bueno, vamos a empezar por enseñaros las zapatillas de MisBambos, tengo dos cajas, porque bueno, me han enviado dos, una para mi y otra para mi chica, y bueno, os voy a enseñaros, a ver si os gustan. Bueno, llevan esta mochila, que me parece súper molona, que pues para, sobre todo cuando viajas, para guardar los zapatos, los metes ahí y así no manchas la ropa. Bueno, las primeras que me aparecen son las que ha elegido mi chica, que son estas. Mirad qué chulada de zapatos, me encantan. Llevan la suela, el borde como de esparto, ¿lo veis? La suela llaman. Y bueno, son súper, súper cómodas y el diseño es chulísimo. Me las pruebo, que las veáis puestas. Mola, ¿eh? Pues ahora os enseño el segundo diseño, que es el que he elegido yo, aunque lo bueno es que tenemos prácticamente la misma talla de pie, o sea que podremos intercambiarnos los zapatos. Bueno, esta también lleva su bolsa. Y mirad qué chulas, es que me encantan. ¡Cachán! Las he elegido también en color mostaza y burdeos. Este es un modelo que tienen de zapatillas. Echad un vistazo a la web, porque tienen como tres o cuatro modelos diferentes, tienen también para chicos. Y bueno, yo le he elegido el de zapatos cerrados, porque en verano antes nunca llevaba zapatos cerrados, pero este verano me ha dado por llevar las converse, no me las quito para nada. Y me apetecía un montón este modelo, es que me encanta. Es súper chulo. Lo bueno es que tienen también, si veis aquí, llevan las cordoneras en color así tierra y te mandan otras en color burdeos a juego con esta parte del zapato, por si quieres cambiárselas o combinarlas, o ponerle a uno, dejarle estas y al otro ponerle las otras, como queráis. Así que mola mucho, son muy chulas, me encantan. Así que echad un vistazo a la web de mis bambos, que son murcianicos. Voy a probármelas que me las veáis. Ay, que me he cansado de hacer el tonto con las piernas partidas con los zapatos. Venga, seguimos. Están chulas, ¿eh? Yo sé que os han enamorado. Estad visitando a la web, porque os van a encantar. Además tenéis diferentes colores, que no os lo he dicho. Entrad y veréis como es muera un montón. Vamos con Lo Quiero. ¿Tenéis ganas de ver qué me ha llegado? Pues vamos a verlo. Bueno, cuando abrimos el paquete de Lo Quiero, lo primero que nos viene es una tarjetita de parte de nuestra personal shopper. En mi caso es Azahara, que bueno, la he tenido en las otras dos cajas y en esta también. Y bueno, pues en esta ocasión lo bueno es que están de rebajas. Entonces las prendas todavía tienen descuento, o sea que mejor que mejor. Tienen un 30% descuento en todos los artículos rebajados, desde aquí. Entonces, primero pues me... Es que si os leo lo que pone ya vais a saber lo que me han enviado. Entonces no os lo voy a leer para que sea un poco más sorpresa. Pero te explica un poco cómo combinar los looks que te han mandado. Así que voy a empezar por el principio, que es por donde se empiezan las cosas. Vamos allá. Se nota que hace mucho que no grabo, me pongo hasta nerviosa. Ay, señor, qué duro que es esto. Bueno, lo primero que me ha flipado es este mono. Mirad. Voy mirando a la pantalla para ver si se ve bien. Mirad. Es la parte de arriba. ¿Lo veis? Es súper, súper chulo. Es blanco y negro a rayas. Que ahora con el moreno favorece un montón. Yo tengo que tomar todavía un poco más el sol. Pero es súper chulo. Y el cuello de barca me ha encantado. O sea, que para llevarlo aquí así. Súper chulo. Azara, has acertado 100%. Además es mucho mi rollo. Con las converse blancas, incluso con las zapatillas que os he enseñado. Me ha encantado. Con cualquier sandalia. Os lo pruebo y lo veis. Y ahora. Otra prenda que encontramos en la caja, en el caso que he encontrado yo, es esta, que es una camiseta básica. Pero si os fijáis, tiene aquí unos botoncitos. ¿Os veis? Y en la línea está en dorado. Que me ha gustado un montón. Así. Y entonces, para esta camiseta, Azara me ha propuesto una falda. Que es esta. Mi móvil. Esta, mirad qué chula. En color verde. Me gusta un montón. No os he dicho el precio del mono. Voy a deciroslo bien. 34,99. Es el precio del mono. Está genial. La falda cuesta 49,95. Y la camiseta. 25,99. ¿Os gusta? Se lo pruebo. Y así decidís si os gusta. Vamos. Ya llevamos tres prendas. Vamos a por la cuarta. Que me ha encantado también. Es... Un mono largo. Que no tengo ninguno. Me ha hecho un montón de ilusión. Además el color es súper chulo. Azul marino. Lleva una raya aquí en medio negra. Que no sé si la veis bien. Sí. Ahí. Y con un lazo aquí. Es súper chulísimo. Me lo voy a probar. Además la pata es ancha. Como veis. Y me ha gustado un montón. Para... Cuando tengo así algún evento que no ponerme. Que siempre me pasa. Pues ya lo tengo. Y es un básico en el armario que me va a venir súper súper bien. Me lo pongo que lo veáis. A ver si os gusta. No os he dicho el precio. Se nota que hace tiempo que no grabo otra vez. El precio del mono son 49,99. Está muy bien. Es una XS mi talla. Vale. Y por último y no menos importante. Para que veáis cómo acierta la personal shopper. Es algo muy parecido a lo que llevo. Mirad. el color es chulísimo. Este rosa maquillaje me encanta. Y es un vestido de manga corta con los botones en el centro que ahora se llevan un montón. ¿Lo veis? Y mirad el detalle que llevo aquí atrás. Qué bonito. Y me ha encantado. Es muy muy rollo, ¿a que sí? Con unas converse también, unas sandalias de estas anudadas. Es súper chulo. El precio del vestido, 117,60. Todo tiene rebajas, ya os lo he dicho. Y me encanta. También lleva bolsillos. Me lo pruebo y me lo veis. ¿Vale? Ya. 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 Bueno, ¿qué me decís? Han acertado conmigo, ¿verdad? Yo estoy súper contenta. Me encanta todo, todo. La verdad es que han acertado. Hasta ahora, muchas gracias. Me estás viendo. Y es que han acertado con todo. Os dejo, como os he dicho aquí abajo en la cajita de información el enlace a Luquiero por si os apetece probar. Y lo dicho, os recuerdo que te puedes quedar con las prendas que quieras, las que no las puedes devolver. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de darle a me gusta. Compartirlo, que compartir es de guapas. Y mil gracias por estar ahí, como siempre. Nos vemos muy muy pronto, que tengo cosas preparadas súper, súper chulas. Un besazo, bonitos. Un besazo, bonitos.